Resistiré No hay más en tu corazón Si me divino y no me sientes que estás Vuelta conmigo ahí No te aplicas, amigo, y piensa que a tu lado estás No te aplicas, amigo, y piensa que a tu lado estás No te aplicas, amigo, y piensa que a tu lado estás No te aplicas, amigo, y piensa que a tu lado estás No te aplicas, amigo, y piensa que a tu lado estás No te aplicas, amigo, y piensa que a tu lado estás No te aplicas, amigo, y piensa que a tu lado estás No te aplicas, amigo, y piensa que a tu lado estás No te aplicas, amigo, y piensa que a tu lado estás No te aplicas, amigo, y piensa que a tu lado estás Gracias por ver el video.